La verdad que hace unos instantes emití mi voto allí en la Escuela 119. La verdad, una jornada muy tranquila. Yo siempre digo, estamos haciendo cumplir como ciudadanos nuestro deber cívico, ejerciendo y fortaleciendo la democracia. Así que cumpliendo también con todos los protocolos provistos de la justicia electoral, acordado también con cada una de las fuerzas. Así que es importante convocar a todos nuestros vecinos y vecinas de que se acerquen a votar, a desarrollar su ejercicio pleno de derechos. Y bueno, estamos tranquilos y esperemos que todo se siga normalizando y desarrollando de la mejor manera.